¿Cómo se siente? Yo soy de Ayacucho, cholo, pero superado. Ya, entonces... ¿Cómo es eso? De verdad, yo me siento... Claro, los rasgos quizás, pues así de medio blanquito, pero miren, creo que aparte de los rasgos que uno pueda tener de blanco, de gringo, está cómo uno se siente. Yo me siento más plenamente identificado con el Perú andino, con los cholos, todo. Y creo que más debe incidir, más allá de los rasgos o perfil, debe incidir cómo se siente uno identificado, si se siente aymara, si se siente quechua, si me siento miraflorino. Creo que eso es lo principal en la cual debe de informar el empadronador es cómo se siente identificado. Y yo en mi caso... ¿Cómo responderá usted? Yo me siente debería... No, no, mire, yo sí quechua, andino, o sea, de las comunidades campesinas, toda mi vida al final lo he pasado con campesinos. Sé el quechua, bueno, Dios me ha dado la oportunidad, también el alemán, pero yo no soy tan simpático como tú, pues, ¿no? O sea, yo no soy tan bien parecido como tú. Yo me siento, por ejemplo, quizá por mis rasgos, pero ¿cómo yo me siento? Yo me siento completamente andino, completamente campesino, identificado con sus necesidades. Creo que más allá de los rasgos es cómo uno se siente. ¿Sí? Muy amable, gracias. Para que no me descuenten, voy a ir a cobrar, a marcar. Gracias. Voy a ir a cobrar.